Un grupo de jóvenes que el sábado anterior departían en una fiesta en el barrio Mariano Ramos fueron inicialmente amenazados en medio de la fiesta. Váyanse de aquí que los van a matar. Fue la amenaza que recibieron y que los hizo irse del lugar. Los cinco jóvenes se reunieron fuera de la casa donde se realizaba la celebración en el barrio Mariano Ramos y decidieron tomar un taxi para regresar a sus hogares. Sin embargo, no pudieron abordar ningún vehículo. Caminaron hasta la carrera 50 con calle 44 y faltando 15 minutos para las 12 de la noche otro grupo de jóvenes, al parecer pandilleros, se les acercó portando armas de fuego. Sin decirles nada, empezaron a disparar contra los muchachos. Carlos Andrés Nazarit Balanta, de 16 años, Jean Carlos Angulo, de 14, y otro joven de 16 años fueron heridos mortalmente. Una joven de 15 años presentaba una lesión en una pierna mientras que el quinto menor salió milagrosamente ileso. Los jóvenes fueron llevados de emergencia al hospital Carlos Carmona, donde Carlos y Jean Carlos perdieron la vida. Otro amigo falleció en la madrugada del domingo en el hospital universitario del Valle ante la gravedad de las heridas. En otra parte de la ciudad, en Montebello, la policía metropolitana de Cali reportó en la noche del domingo la muerte de un cuarto menor de edad. Al parecer, el joven de 17 años recibió un impacto de bala en el corregimiento de Montebello, sector El Filo, Golondrinas. Tras ser herido, fue remitido al hospital universitario del Valle, donde falleció. El presunto agresor, de 46 años, fue capturado y se encuentra en proceso de judicialización, dijeron las autoridades. Según cifras de la personería municipal, en lo ocurrido de 2014, 48 menores han perdido la vida en hechos violentos en la ciudad. 30 de estos casos son, según la entidad, por acción de pandillas. 18 han ocurrido en el mes de marzo.